Buenas noches amigos buenas noches futboleros hoy en un tiempo de fichaje quiero traerles una noticia que ha trascendido a lo largo del día porque como sabéis al real madrid se le acaba el tiempo para poder fichar y esa sanción vuela sobre el bernabéu por lo tanto los dirigentes blancos no les queda otra que ponerse las pilas y buscar algún fichaje revulsivo tanto para esta temporada como cederlo y que venga para la próxima porque el real madrid está dispuesto a pagar 99 millones de euros por robert lewandowski según aseguran diferentes medios de comunicación británico el club blanco tiene como principal objetivo para la próxima temporada al delantero polaco del bayern convencidos de que la fifa le permitirá fichar a través de la cautelar ojo el próximo mercado de verano en el real madrid están haciendo los primeros movimientos para reforzar al equipo de cara al próximo oa los próximos años sobre todo porque tienen miedo a que el psg se les adelante en una operación que no se antoja nada fácil el bayern no tiene ninguna intención de dejar escapar a su estrella por menos de 70 millones de euros pero el interés de varios club por el polaco provocará que esa cifra aumente de forma escandalosa el madrid está dispuesto a igualar prácticamente los 100 millones de euros que según el equipo está dispuesto a pagar el parís saint germain su dueño el jeque nacer al que la fi tiene la intención de conformar un equipo que definitivamente aspire a ganar la champions league y el delantero del bayern es su próximo objetivo las especulaciones comenzaron a tomar forma cuando se vio a ser así escuchar que representantes de levandowski sentado en el palco del santiago bernabéu junto a josé ángel sánchez en el partido de liga ante el getafe el futbolista también contribuyó a alimentar los rumores cuando preguntado por el interés del conjunto blanco contestó quién puede decir no al real madrid esa respuesta no se entona bien a los dirigentes del bayern que ahora se ven obligado a presentarle una mejor una mejora salarial para evitar su marcha también tenemos que añadir todo esto el poco interés que la liga alemana la bundesliga ha cobrado durante este tiempo todos sabemos que la liga española y la liga inglesa la premier league se han revalorizado sin embargo han caído tanto la liga francesa como la liga alemana buena amigo hasta hoy la noticia que les he venido a traer sobre el fichaje de levandowski por el real madrid esperemos que sea efectiva por el bien del fútbol español hay que pensar en el fútbol español y no sólo en el real madrid dale a like si te ha gustado como la comentado suscríbete si todavía no lo has hecho comenta me lo que me quieras comentar de qué quiere qué noticia o qué sección quieres que traiga es muy importante para mí sobre todo que se suscriban y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y